Me gusta cuando me sorprendes Cuando sé que el milagro ya está por llegar Y tú me tomas de la mano Me dices hijo yo te amo Mi vida entera a ti por ti Me gusta cuando yo me acerco a ti Y en la intimidad puedo adorarte Y yo te tomo de la mano Te digo padre yo te amo Y quiero darte todo a ti Y te adoraré hasta mi último respiro Hasta que ya mi aliento deje de existir Hasta mi último latido Y yo te adoraré por siempre a ti Y yo te adoraré por siempre a ti Me gusta cuando me sorprendes Cuando sé que el milagro ya está por llegar Y tú me tomas de la mano Me dices hijo yo te amo Mi vida entera a ti por ti Me gusta cuando yo me acerco a ti Y en la intimidad puedo adorarte Y yo te tomo de la mano Te digo padre yo te amo Y quiero darte todo a ti Te adoraré hasta mi último respiro Te adoraré hasta que ya mi aliento deje de existir Te adoraré hasta mi último latido Y yo te adoraré por siempre a ti Y yo te adoraré por siempre a ti Y yo te adoraré hasta mi último respiro Hasta que ya mi aliento deje de existir Te adoraré hasta mi último latido Y yo te adoraré hasta mi último latido Y yo te adoraré por siempre a ti Te adoraré hasta mi último respiro Te adoraré hasta que ya mi aliento deje de existir Te adoraré hasta mi último latido Y yo te adoraré hasta mi último respiro Y yo te adoraré hasta mi último respiro Gracias.